bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un vídeo más y en este caso estamos con un tutorial de una granja con hornos una granja con experiencia con hornos pero que se hace con una granja de bambú de cero tics y no habréis visto el tutorial mío os lo dejo por aquí en las tarjetas en la parte derecha del vídeo que le podéis dar clic ahora mismo y os llevará a los aseguramientos debería de aparecer el vídeo y os llevará directamente a las al tutorial de esta granja el concepto es muy básico le echamos combustible está está siempre mira por ejemplo está siempre va a estar activada vamos a bajar el volumen porque es que si no esto va a ser un caos total trabajan el volumen esto siempre está activo que va a alimentar a estos hornos ahí está que va a contener netherrack estos son nos va a quemar está el netherrack de aquí de aquí ahí está este netherrack y se va a acumular aquí en este horno y cuando este horno se llene entero nosotros vamos a coger y esto también o sea cuando este cofre se llene entero con las tolvas y este horno nosotros vamos a recoger de aquí la el último ladrillo de netherrack vamos a dar así y nos dará absolutamente toda la experiencia que se acumula en este horno un horno entero o sea un horno con esto con un cofre entero y con la tolva entera de netherrack os va a dar alrededor de 33 34 de experiencia he hecho unos cálculos también lo podéis hacer usa también puede conectar a una granja de cactus como la que está viviendo allí pero es esperar demasiado y tampoco vais a hacer tanto con usar nada con tanto tinte vamos a empezar por aquí y tenemos que conectar a nuestra máquina a nuestra granja de de bambú de cero tics ya tenemos que conectar un hopper no se lo pongáis aquí porque si no es tan torcha lo va a bloquear así que si lo tenemos que poner en este otro lado y ya de aquí podemos empezar a poner otro cofre por aquí ahí está bajamos le ponemos otra tolva ahora sí que lo podemos en este lo podemos poner en este lugar ahora bajamos otro por aquí le ponemos otra tolva y aquí vamos a empezar con lo que viene siendo poner los hornos dentro bueno lo que tenemos que hacer es coger un horno bajar dos cosas tres perdón o dos no dos vas a moverlo para acá ahí está y vamos a poner nuestra fila de hornos tal cual una dos tres cuatro cinco o seis podemos poner 20 hornos si queremos pero no nos va a hacer falta y aquí tenemos que conectar unas tolva a estos hornos ahí está de tal modo que nosotros si metemos si metemos aquí el bambú lo va a llevar a la parte inferior del horno que es donde estará el combustible la gente así que vamos a recogerlo no por encima tenemos que ponerlo mirando hasta hasta esta parte de aquí vamos a tener que poner más tolva mirando una a la otra y está y todo lo que va a generar esta granja va a bajar por aquí y se va a meter en la parte del combustible que va a estar aquí ahora aquí tenemos que conectar o sea tenemos que poner más tolva con la parte superior que vamos a meter ahora mismo vamos a meter a ver el netherrack ahí está y si lo metemos aquí por ejemplo que va a pasar la parte superior del horno que es donde va a quemar todo y ahora sí tenemos que hacer otra fila por encima de hoppers ahí está que conecte esto tal que así vamos a poner un cofre aquí una tolva por aquí otro cofre por aquí otra tolva por aquí otro cofre por aquí otra tolva por aquí otro cofre por aquí ahí está y vamos a llenar este cofre de netherrack lo podemos rellenar más si queremos ahí está y como estáis viendo ya estaría todo relleno ahora todo irían los cofres o sal al horno y luego se llenaría esta tolva primero y de esa se llenaría el horno después de esta tolva y ya podríamos encender la máquina de bambú y esto va a ir produciendo pim pam pim pam pim pam y nos podemos ir tranquilos rellenar esto eso sí tarda alrededor de cuatro horas y media en llenarse un horno o sea si ponéis seis o siete va a tardar como cuatro horas no es una máquina muy buena que digamos es una granja de experiencia mínima bueno mínima a ver cómo os digo de comillas sencilla porque no se necesita casi nada se necesita una granja de cero tics de bambú que va a estar aquí produciendo combustible y va quemando esto y se va a rellenar luego lo que tenemos que hacer es coger un cofre ahí está lo ponemos enfrente del horno ahí está bueno sabéis que aquí se me olvidó tenemos que coger también un cofre trampa cofre trampa aquí está y tenemos que poner un cofre normal un cofre trampa un cofre normal un cofre trampa un cofre normal y un cofre trampa ahí está para que se quede de esta manera usted viendo para que sólo haya uno y luego aquí podemos conectar los hornos con los cofres entonces lo que va a hacer esto va a ser quemado rellenar este cofre después de que este cofre esté lleno va a rellenar esta tolva y pero nosotros no tenemos que quitar de aquí nada y cuando ya se haya rellenado rellenado esta tolva va a quemar otro está que se le vaya a rellenar si se va a rellenar este horno aquí no estoy viendo se va a mirar lo voy a enseñar aquí y creo que tengo el ejemplo por aquí aquí está se va a rellenar aquí esto no me estáis viendo así que la gente en fin espero que os haya gustado el tutorial la verdad que es una granja que no sirve para mucho o sea vais a esperar demasiado tiempo para hacer esta granja de experiencia vais a esperar demasiado tiempo para nada para una producción mínima pero bueno cada quien se la quiere hacer genial y yo lo he dicho gente espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado suscríbete suscríbete a mi canal que voy a subir más vídeos todos pero que todos los días activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo comparte mis vídeos para que más gente sepa ayudar de estos tutoriales dale like y comenta mi vídeo diciéndome que te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo o tutorial así que gente un abrazo y hasta luego y